y seguimos poniendo la piedra como pueden ver ya estamos llenando lo de aquí abajo y jonathan está haciendo ya atrás de lo que es la estufa getsemani nos está aquí también ayudando a lo de abajo es como un tipo rompecabezas una que tenemos que ir viendo a ver dónde queda cuál y todo eso jonathan también le cambió las aulas están unas viejitas le puso esas más nuevas y pues aquí andamos no 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 ya terminamos de ponerlo como pueden ver ya no más vamos a pues dejarlo que se seque bien y cuando regresemos del viaje a arizona le vamos a poner el a poner el creo no sé cómo se dice en español pero lo que va a llenar todos estos huequitos va a hacer que se vea así como todo smooth de un solo nivel porque los huequitos esos van a estar llenos después que esté terminado pues se le pone aquí su tapadera y todo y va a quedar bonito miren de lejos siento como que estoy en una cabaña y la que estamos a otro día y el día de hoy es cuando nos vamos a ir de viaje ya en la noche después de que salgan unidos de la escuela y todo como a las 7 nos vamos y tengo muchísimas cosas que hacer tengo que dejar unas cosas listas ya avanzadas de lo que es el negocio ya que vamos a estar fuera unos días nos vamos a llevar nuestras tabletas es lo bueno que podemos hacer como paper work desde nuestras tabletas pero hay cosas que tengo que dejar desde hoy luego tengo que empacar los niños ya me dieron su ropa que se van a estar llevando mi esposo también pero me toca a mí todo como organizarlo y empacarlo ya que nos vamos a llevar solamente una maleta y pues tenemos que ver a ver cómo vamos a acomodar todo en una sola maleta y así me espera un día un poco ocupado ya que quiero también dejar la casa un poco ordenada o sea está limpia pero quiero dejarla como que no haya basura en los botes de basura limpiar bien barrer y todo para que no esté sucia la casa primero ya saben mi cafecito regresé a dejar a los niños y ahorita pues me voy a poner a hacer todo lo que tengo que hacer hay que cargar aquí mi mi mouse porque hace la pila se le había acabado y la verdad mi backsplash se ve bien bonito o sea todavía ni está completamente terminado pero se ve bonito los vencilla todos tenemos diferentes gustos hay diferentes estilos y está bien de eso se trata es bueno pero a mí este estilo me encanta y como les digo todavía ni está terminada imagínense ya que esté completamente acabadas a ver súper bonito acabo de terminar de trabajar un poquito y es mediodía son las 12 así que voy a limpiar aquí lo que es mi cocina súper rápido los trastes ya los la veo y chau Como pudieron ver ya terminé de limpiar Lo que fue la estufa Y aquí saqué la basura Estos todavía los voy a dejar que se sequen Un poquito los trastes Y ahorita los voy a acomodar En lo que se secan Voy a ir a empezar a empacar Hice una orden por Amazon Creo que son las cajitas Las ordené ayer en la noche Es lo que me encanta de Amazon Que hay veces que tú puedes escoger Overnight que te lo entreguen De 4 a 8 de la mañana Y si tienen lo que estás buscando Te lo entregan Y literal ordené ayer como a las 10 de la noche Y a las 8 de la mañana Ya estaba allá afuera en mi puerta Así que déjalo, abro Aquí según vienen 8 bolsas Diferentes medidas Ahorita lo vamos a abrir Me compré este jumpsuit Que es de leggings Leggings largos Y viene juntamente Como con una blusita Todo junto Es un jumpsuit Y me lo compré Porque hay veces que uso vestidos O faldas Pero quiero leggings Y arriba me quiero poner Nomás un suetercito O un vestido Que quiero ponerme leggings Pero luego si me pongo Los leggings Y luego una blusa Y así Entonces dije Bueno mejor me compro Todo un jumpsuit Así ya no me preocupo Ya nomás me pongo Mi vestido arriba Y listo O me pongo La falda Y un sueter Y ya Negro neutral Le queda todo Y vamos a abrir esta cosa Y ya que vengo Para acá a la cocina Me voy a hacer un café Enlado Súper rápido Y ya que vengo Abrí las bolsitas Estas Y Al parecer Todas están aquí Adentro de esta Y esto he visto Que lo que Realmente hace Es como acomodarlas Conforme tú quieras Me vinieron varias De varias medidas Como miren Está esta Está esta otra Pequeña Que aquí tal vez Puedes poner No sé Ropa interior O así Esta que creo Que es para No sé Para zapatos Tal vez Esta sí creo Que es para zapatos Metes aquí Zapatos Pero igual Tú puedes acomodar Lo que tú quieras Mantener Todo Organizado Separamos Getzy Jonathan Un poco mío Lo de Isaías Está acá En donde lavamos Porque Ayer se puso A lavar Él Y pues ahí le dije Que ahí acomodáramos Todo de una vez Lo que se iba a llevar Entonces lo voy a ir a traer Lo demás mío Está en el closet Voy a traer La maleta Así que Espérenme Denme un tiempito Ropa que Isaías va a llevar Y él no lleva Mucha ropa Porque La mayoría De los días Va a estar usando Lo que es su Warm up Lo que usan El pantalón Y el suéter De entrenamiento Del equipo Ya que pues Van a estar jugando Entonces Él mayoría De las veces Va a estar usando Eso La maleta Que vamos a estar Llevando Voy a acomodar La maleta Aquí Y voy a ir Poniendo ya Las cosas No la voy a cerrar Todavía Porque Todavía falta Que lleguen Los niños Y pongan Que su cepillo De dientes Y cosas así Otra de las cosas Que mandé a comprar En Amazon Como en esta ocasión Nos vamos a ir En el avión No podemos llevar Nuestras sillas Que se doblan Y todo eso Y allá No hay lugar Para sentarse Cada quien lleva Sus propias sillas O te quedas parado O te sientas En el piso Yo mandé A pedir por Amazon Estas cosas Estas son sillas Créanlo o no Están súper pequeñas Pero sí pesan Según la descripción Decía que pesaban Dos libras El cual No creo Que sean dos libras Son más como Cuatro libras Tal vez nomás Me llevo una Y pues para sentarme Yo Y Jonathan Pues Él es hombre Se puede quedar parado Y esta cosa Se la agarré A Getsemaní Es como una casita Como una Una casita Para que se meta Ella Y ella esté Ahí adentro Pintando Coloreando Y más también Porque no sé Si va a llover Yo sé que va a estar frío No creo que llueva Pero sí va a estar helado Y dos de los partidos De Isaías Son ya en la tarde Como las seis Seis y media Se va a poner helado Entonces Para que Getsemaní Se meta Y se meta Aquí Con una Cobijita Y ella esté A gusto Aquí en la maleta Y no pesa mucho Y voy a poner una Y la otra Pues ya veremos Si quiero acomodar Lo más que yo pueda De ropa de Getsemaní Creo que sí va a caber Bastante ropa De Getsemaní Y voy a poner aquí Miren Y a ver Todo así Como que más organizado Ya llené Esta primera Bolsita Y la verdad Que sí me está gustando Bastante Voy a llenar otra Que lleva Unos cuantos De estos así Pantalones Entran Súper bien Aquí lleva Tres pantalones Miren nomás Qué bien cupo Todo Aquí van Tres pares De jeans Si está pesadita Pero van Tres pares De jeans Sus camisetas Que son como Una, dos, tres, cuatro Creo que lleva Como cinco Lleva su ropa interior Calcetines Y esto La verdad Está súper bien Siento que ya Que lo acomodas Todo y todo Va organizado Tu ropa No va Revuelta Especialmente Como Pues aquí Vamos a empacar Para todos Está súper bien I like it Y por acá Como les digo Voy a estar poniendo Los zapatos Los tenis Yo me voy a llevar Estos Y son los únicos Pares que me voy a llevar Me voy a llevar Mis crocs Pero estos no los voy a llevar En el avión Porque ya ven Cuando pasas Por seguridad Te hacen muchas de las veces Quitarte tus zapatos Entonces estos Pues súper rápido Y no hombre Si me llevara estos Imagínense De aquí a que me los Desarroche Mejor así Y luego todavía Tengo que meter Todas esas cosas Y luego Bueno Todavía falta un chorro Tengo un chorro Tengo un chorro Tengo un chorro